¡Ay! ¡Todos a sus puestos! Atentos amigos, cuando estén atentos dentro es ahora la gigante. ¡Un, dos, tres! ¡Es ahora! ¡Vamos! ¡Ese! ¡Esa es palma! ¡Una ola de tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ese! 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 ¡Están entrepados! Es mi palabra te apie... ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Viná! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Decimos que fue la go ¡Go fue la go! Muy bien Bienvenidos todos a este acto de apoyo a la candidatura de Fuenlabrada a Ciudad Europea del Deporte de 2019, del año que viene Esta es una candidatura de las personas Y por eso, precisamente porque es de las personas de los fuenlabreños No se entendería este acto de apoyo si no fuera en un marco como este En este teatro que está absolutamente abarrotado, que habéis abarrotado vosotros En este Centro Cultural Tomás y Valiente Y con la gente que ha hecho posible esta candidatura En representación de todos, de todos los fuenlabreños, de los que están aquí De los que no han podido acudir a este acto, está vuestro concejal de deportes, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada Juan Carlos López del Amo, a quien voy a pedir que suba al escenario Por favor, contártelo Bienvenidos, bienvenidas Bienvenidas Bienvenido Bienvenido Esos objetivos, cualitativos y cuantitativos Pero nuestro mayor activo está hoy aquí en este teatro Está inundando las redes sociales, los polideportivos, animando esta candidatura por las calles Compartiendo esta ilusión de 200.000 ciudadanos unidos por el deporte El mayor valor de Fuenlabrada siempre han sido sus vecinos y vecinas Y su histórica capacidad para movilizarse por lo que creen justo y necesario Consiguiendo que Fuenlabrada sea hoy una gran ciudad Y en esta ocasión, os habéis sumado al reto de que la ciudad sea reconocida en Europa Por su deporte al grito de Go Fuenlabón Solo tengo palabras de agradecimiento para los cientos de personas y colectivos Que nos habéis enviado vídeos de apoyo para esta candidatura Gracias y mil gracias Gracias por ayudarnos a demostrar que el deporte en Fuenlabrada son sus deportistas Con independencia de la pericia o la intensidad con el que lo practique Para Fuenlabrada, es muy importante el apoyo que nos han dado deportistas reconocidos en todo el mundo Como Fernando Torres O lindistas como Fran Garigós O Auri Buquesa Campeones del mundo como Fernando San José O profesionales como Javi Vega Cristian Domínguez o Laure Pero no son menos importantes que los apoyos de cualquiera de los 15.000 deportistas Que cada semana hacen deporte en nuestras escuelas deportivas o en nuestras ligas locales Gracias a los colectivos ciudadanos de todo tipo Y a las empresas de la ciudad que se han sumado a la candidatura Es un honor ser vecino de una ciudad que se siente orgullosa de sí misma como lo es Fuenlabrada Sabemos que la práctica del deporte requiere esfuerzo y sacrificio Tesón y disciplina Y a este esfuerzo hay que sumarle el que hacéis en vuestras entidades Y por ello tenéis el reconocimiento del Ayuntamiento de Fuenlabrada Y espero que obtengáis el reconocimiento europeo cuando se nos conceda esta distinción Fuenlabrada Fuenlabrada Debería ser una ciudad europea de deportes en 2019 Y ser una millora en la que otras ciudades de Europa pueden mirar para encontrar políticas que involucran a sus ciudadanos No solo en la práctica del deportes, sino en la promoción y desarrollo del deportes de minoría y del deportes de deportes Nosotros creemos que los esfuerzos y sacrificios que hicieron por los voluntarios de las docentes de los clubes de esta ciudad Deberían nuestra admiración como una manera extraordinaria para aumentar y mejorar la práctica del deportes Y también deberían la reconocimiento de las facetas para ser declarado como la ciudad europea de deportes en 2019 Fuenlabrada lo merece Deberían los 200.000 ciudadanos unidos por el deportes ¡Vamos, Fuenlabrada! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora, con mi firma Con mi firma que se con el máximo impulsor de esta candidatura Con nuestro alcalde, Sabir Ayala ¡Aplausos! 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 Y en el corte vamos a hacer que siga brillando. Yo no sé qué determinación tomaréis como comité evaluador, pero yo os puedo decir que como alcalde de la ciudad me siento ya orgulloso de lo que hemos hecho, porque lo que nos planteamos es que ahora lo conseguimos. ¡Adiós! 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 Hace 30 años me apunté a clases de natación en esta misma piscina. Hoy tengo 93 años y puedo contar con los dedos de una mano las veces que no he venido a nadar. Incluso cuando me tuvieron que ingresar en una clínica para recuperarme de un accidente, puse una sola condición. Que alguien me traje a este, mi querido polideportivo, todos los días para hacer lo que más me gusta en la vida. Nadar. Era demasiado alta para ballet, así que alguien sugirió que me apuntara a baloncesto y así empezó todo. Una larga trayectoria deportiva que me ha permitido llegar a lo más alto. Primero en baloncesto y luego en atletismo. Pero esta no ha sido una carrera en solitario. Esta ciudad siempre me ha apoyado en todo. Siempre ha estado ahí. Hoy quiero devolverle el favor y por eso trabajo para inculcar el espíritu del deporte a los que más lo necesitan. Cuando me dijeron que un niño con síndrome de Down quería apuntarse al karate, tuve dudas. No por él. Por mí. No sabía si iba a estar a la altura. Pero cuando conocí a Víctor, lo vi claro. Había nacido para ser un número uno. Este pabellón ha sido testigo del esfuerzo y la constancia. Durante más de 20 años, he enseñado a Víctor todo lo que sé. Pero durante todo este tiempo, él me ha enseñado mucho más a mí. Mi historia no es una historia habitual. Hace apenas cinco años me subí por primera vez en una bici de carretera. Y ese día todo cambió. Descubrí mi verdadera pasión. El ciclismo extremo. No es fácil compaginar la vida cotidiana con los sacrificios de un deporte como éste. Pero me he sentido arropada por una ciudad que, como yo, no cree en la palabra imposible. Por eso, en cada uno de mis récords y en cada una de mis medallas hay un trocito de folabrada. Siempre se dice, los niños son auténticos. Y es cierto, tenemos tanto que aprender de ellos. El día que Gabriel cambió el balón de fútbol por la pelota de gimnasia rítmica, comprendí que lo único que tenía que hacer para verle feliz era apoyarle. No lo hice sola. Todos se volcaron con Gabriel. Entrenadoras, padres, compañeras de equipo... Sin saberlo, Gabriel ha marcado un camino. Y todos los días nos enseña lo importante que es romper barreras. Todo empezó aquí, entre estas cuatro paredes. Como tantos deportistas, Juan Pedro y yo teníamos un sueño que parecía inalcanzable. Dedicarnos a una modalidad deportiva apenas conocida. Las catas de judo. Pero fue labrada, nos apoyó en este sueño imposible. Por eso, cuando se organizó la primera competición internacional en Japón y fuimos la única pareja europea en subir al podium, quisimos brindar parte de este triunfo a esta ciudad. La primera competición internacional en Japón 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 Era como si jugamos en del grado Recuerdo gente de Fuenlabrada que en cada momento estaba dispuesta a ayudarnos No solo en partidos, también en entrenos, en cada momento que estuvimos allí Si hay una ciudad europea que merece ser ciudad de deporte en Europa, esta es Fuenlabrada Las ciudades no se definen por sus monumentos y edificios Lo que realmente hace latir una ciudad son las personas que la habitan El corazón de Fuenlabrada es su gente Fuenlabrada son las 200.000 personas que a diario viven el deporte En cada colegio, en cada centro deportivo, en cada parque, en cada rincón Una ciudad donde todos los días se bate un récord En tolerancia, en esfuerzo, en compromiso, en responsabilidad Fuenlabrada nos une Una película que tiene que ver mucho con el deporte y tiene que ver mucho con los valores Con los valores del trabajo en equipo, con los valores del compañerismo Con los valores de la solidaridad, del respeto al contrario, del respeto al rival Del esfuerzo individual y colectivo Bueno, pues parte del elenco de esa película nos acompaña aquí esta tarde Y a mi me gustaría que subieran aquí porque ellos tienen cosas que contarnos, seguro Por favor, Roberto Chinchilla, Jesús Lavoselis, José de Roqueño ¡Campiones, campeones, campeones, campeones! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Campiones, campeones, campeones! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé, oé! Bueno, pues aquí están Aquí están, no se han querido perder este acto A ver... Hola, hola Hola, hola, ¿funciona? Vale, digo que no se han querido perder este acto No han querido perder la oportunidad de mostrarles el apoyo a la candidatura de Fuenlabrada Ciudad Europea del Deporte Y después de haber sido protagonista de una película con tanto mensaje Con tanto mensaje de valores, de esfuerzo, de compañerismo, de deporte en definitiva Si yo os digo, eh, deporte, Fuenlabrada, Ciudad del Deporte ¿Qué me contestáis? A ver, una para los tres, facilita, eh Pues, que, eh, que de deporte es muy importante para... Para gente joven, para personas con discapacidad Y la, y la gente que atrena problemas con los vacances Y... ...y... Salud de Falabrada, familiares, chavales de Falabrada y escuelas y autoridades en general, muy buenas tardes en este día tan maravilloso que estamos aquí en el Teatro Tomás y Valiente. Y quiero decir que los valores, tanto en la cancha como en el terreno de juego o en cualquier otro sitio, tenemos que afrontarlos con unidad, con compromiso, con mucha fuerza, con si ganamos, tenemos ese coraje de decir vamos para adelante, nunca dejarnos. Tenemos que luchar y saber que en el deporte y en tanto fuera de deporte tenemos que respetar tanto al rival como a síguo mismo. Por tanto, iba a ir a la mano. Gracias. Bueno, el deporte en Falabrada es un equipo que hemos estado sacando de honor estos días y hemos estado ahí apoyándoles a todos. Y gracias por estar siempre animando a nosotros también por estar siempre aquí, en Falabrada, porque si no, no estamos todos en Falabrada, si no, no existirá. ¡Gol! 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 Digo yo que igual es el momento de escuchar a quienes tienen la enorme responsabilidad de evaluar, quienes tienen la enorme responsabilidad de decidir si fue en Labrada, Estudio Europeo del Deporte en el año 2019 o no. Yo voy a pedir que suba al Estado al presidente de ACES Europa, por favor. Aplausos Me parece que... Está conmigo un miembro de la comisión, que es un alcalde de Holanda, de Norwich, que es un colega profesor de educación física. Como soy yo. Sicuro que hoy es un día emocionante, no solo para vosotros, sino también para vosotros la comisión. Es una buena presentación, una presentación que falta 300.000 personas para ser candidata a Capital Europeo del Deporte. Aplausos El próximo año es Budapest, en el 2020 estará a Malaga, en el 2021 Lisboa y en el 2022 Denat en Holanda. Yo digo que es una buena presentación, y el alcalde ha hablado con corazón. Es un profesionista, pero es un gran experto en comunicación. Como con todo el equipo, con todo el equipo, es una buena presentación. Y me gusta que ponga también un saludo con otro amigo que es presente, de Latvia, Letonia, de República Checa. Yo quiero también que el alcalde de Norwich de Holanda, un saludo también a vosotros. Yo digo solo, ¿Ve gusta ser ciudadano de la República el próximo año? Sí! ¡No, Fernando! ¡No, Fernando! ¡No, Fernando! ¡No, Fernando! ¡No, Fernando! Schools, primary schools, secondary schools as well, to have physical education and at least with It's got every day! Thank you! Yo creo que se ha entendido todo, están encantados de estar aquí, agradecidos al alcalde, al equipo municipal y ha destacado también lo importante que es en las escuelas, en los colegios, en secundaria, en primaria, a todos los niveles la práctica de la educación física, la práctica del deporte. Bueno, le vamos a poner un poquito de ritmo a esto, me parece a mí. ¿Dónde estamos? Aquí es todo el día fuerte. ¡Yo soy la gol! 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 ¡ Unirás por el mundo que vive, solo yo, yo, yo Que se te ve de la banda que se escuchará, vuelanos y te vamos a cantar ¡Sombre, saco! 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 ¡Gos de la Roque! ¡Concelador! ¡Gracias a todos! ¡Un aplauso! ¡A ver, María Fiel! Muchas gracias por el honor no va a ir aquí porque todo esto que está pasando en esta tarde tan especial aquí en el Centro Cultural, en el Teatro Tomás y Valiente todo esto tiene que quedar inmortalizado ¿De qué caer inmortalizado? ¿Y qué mejor que hacer un selfie con todos los que estáis... ¡Un, dos, tres! ¡Concelador! 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 ¡Concelador!